Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si no estamos preparados, no quiero hablar de la luz Si no estamos preparados, no quiero hablar de la luz Si no estamos preparados, no quiero hablar de la luz En último esfuerzo, palmas, palmas, palmas Quiero tener tu presencia, no quiero tener esta espalda Quiero tener tu presencia, hay que tomarnos en serio Quiero tener tu presencia, no te hagas de palabras Quiero tener tu presencia, busquemos remedio Vamos a ver el camino, quiero tener tu presencia Con la visión y coraje, quiero tener tu presencia Sin pensar que el viaje, quiero tener tu presencia Quiere ya su destino, quiero tener tu presencia Quiero tener tu presencia, no quiero compartir Ande las nubes estamos preparados, un minuto, ande las nubes, estamos preparados, un placer, un placer, gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!